Y al avance otra vez la selección de Inglaterra Está tomando la contrapunta izquierda Joe hacia atrás para McGuire McGuire para John Stone Por la derecha la pide Kieran Trippier Se frenó John Stone Va de John Stone para Harry McGuire Tocó allí por el centro, ubicó para Mount Mount para sacar con Sterling Viro el centro, cabezazo Bellingham El de Inglaterra, Bellingham Viro el centro, Joe de la punta izquierda Entre Mason, Mante y Joe Ilvarano la jugada por esa punta Centro y cabezó muy bien Bellingham decretando la apertura del score La pelota ubicada Contra el ángulo superior izquierdo del golkeeper Joseini, Joseini Y lo merecía Inglaterra que insistía Y recién ahora concreta por parte de Bellingham La apertura del score, Inglaterra 1, Irán 0 Bellingham a los 35 el primer tiempo Apareció el jugador del Borussia A cabecear en el área El chico que todos pedían El joven de 18 años La ilusión de Inglaterra Estaba depositada en él Ganó en el área Anticipó al adversario Y conquistó la apertura merecida del marcador Había inclinado la cancha Inglaterra En su favor Apareció Sterling Comandando los ataques Y Bellingham Abre la cuenta Gana Inglaterra 1 a 0 Hay corner olímpica contra tribunales Transitando el estadio centenario Corner que va a tomar la selección de Inglaterra Yo con el centro Alto Se le va a caer Cabezazo corto Sacá tiró El golazo Golazo de la selección inglesa Vino el corner de la punta izquierda La bajó corto Backgayer Preparó Apuntó Y sacó el cañonazo Con gran dirección Sacá A los 43 minutos de Creta Inglaterra El segundo tanto Para mí el más bonito de los dos Sacá Anota el gol Inglaterra 2 Irán 0 Gesto técnico perfecto del 17 inglés Otra vez Ganó en el juego aéreo Inglaterra Y toda la defensa de Irán Quedó mirando Como Sacá Sacaba un zurdazo espectacular Bien parado en el punto penal Acomodó el cuerpo como tiene que ser Y el arquero no llegaba nunca Golazo de Inglaterra El bombardero del Arsenal Allí marcó el segundo gol Llenó el botín izquierdo Gana Inglaterra 2 a 0 Gelsmann es Gelsmann Al ataque La selección de Inglaterra Para Benning Andieron para Harry Kane Procura el tiro Está escapando Harry Kane Centro Viene Gol Gol Para Inglaterra Otra vez Acaba de anotar Sterling Un gran pase Solidaridad pura Por parte de Harry Kane Que se tiraba contra derecha Vio corriendo a Sterling Tocó hacia el medio Y este de primera ejecuta El arco de Josey Josey Para mi gusto Ya la primera parte Liki Liki el match El tercero de Raheem Sterling Ya en la hora Inglaterra 3 Irán 0 Un golazo Otra vez de la selección inglesa Se rompió Se rompió el gol Se abrió la puerta del gol Comenzó a perder El hilo del juego Irán Dejó de marcar Con eficacia Comenzó a ser desbordado Por Inglaterra Y se termina el partido Y se termina el partido Habilitado Sterling Marca el tercero Apareció quien empezó a generar el fútbol en Inglaterra Sterling Pero tiene esto esta selección Ayer Ecuador ganaba 2 a 0 Y paró Acá Inglaterra quiere más goles Con la pelota Inglaterra Recoge Sterling Dio para Sacá Y va dentro del área Preparó Apuntó Va a tirar Domina Está Gol De la selección inglesa Sacá Sacó Sacá Un pelotazo Bajo Razante Contra el parante derecho El gol Kipper Joseini Joseini Y a los 16 De este segundo tiempo Inglaterra Decreta el cuarto Tanto Si estaba Likiliki Ultraliquidado el match Inglaterra 4 Irán 0 Sacá Con su doble Te puso el cuarto Gol británico Que buena definición de Sacá Recortó Hacia adentro Perfil zurdo Sector derecho Buscó el espacio Para definir Se tomó su tiempo Y cuando encontró El momento Colocó la pelota Contra el palo Nada que hacer Nada que hacer Para el arquero de Irán Inglaterra golea Golea bien La toma Desde la derecha Engancha Deja dos hombres Por el camino Dejó hasta el arquero Parado Para marcar el cuarto Tanto Inglaterra gana Gustav y golea Que es mal Que es mal Se preparan tres hombres En Inglaterra Wilson Faith Foden Y también Marcos Rashford Las tres variantes Que van a hallar Inglaterra Ya con este 4 a 0 Liki Liki El match La pelota la está tomando Irán Balón para Safi Toca el medio Taremi Tira Gol Gol De la selección De Irán Acaba de concretar El descuento Taremi Viene una gran jugada Rapidísima Fue Desde la derecha Silvanó de la punta Hacia el medio Llegó Para la contundente Definición De Taremi A quemarró Para la pelota La elevó Dio en el caño horizontal La pelota Picó allí Bajó Decretando Irán El gol del honor El gol del descuento Taremi Autor Llegó a los 20 De este complemento Inglaterra 4 Irán 1 Una distracción De la defensa de Inglaterra Más bien Con mérito Del equipo iraní Un pase filtrado Tremendo Que aprovechó El centro delantero Para descontar Revive un poco La selección iraní El gol del honor Para la selección De Irán Taremi El número 9 El mejor jugador La colgó Arriba Dejó sin asunto Al arquero Picford Informa País Greilich Está en la cancha Foden Está en la cancha Rashford Está en la cancha Había salido Macayer Había entrado El anterior Wilson Son los 4 cambios Ensayados Por el conjunto inglés La pelota La está sacando El elenco De Inglaterra Barona El círculo central Recoge Irán Por Taremi Pase sobre la punta derecha Va para Torani Perdió Recoge nuevamente Inglaterra Por Luke Shaw Dejó hacia atrás Para el guardabeta Picford Sacó un furibundo Disparo Shot violento Va en dirección De Harry Kane La bajó Harry Kane Acelera Tocó para Foden Entrará Tiró con Rashford Gran jugada Bien está Gol de la selección de la selección inglesa La copa del mundo De la copa del mundo Rashford Acelero Y definió muy bien Para el quinto El hombre del Manchester United Entró Tocó tres veces la pelota E hizo un gol Debe ser histórico Para un jugador Que entra a la cancha Recibe un balón Y concreta Gran pase de Harry Kane Que no aparece en el marcador Pero si aparece en las asistencias Inglaterra Va camino al quinto Y hacer más gones En este partido Hizo cinco Inglaterra Los jugadores que están en el banco Entran y son mejores Que definición de Rashford Para marcar el quinto tanto Gana cinco a uno Inglaterra La pelota la está tomando Luke Shaw Luke Shaw para Greilich Greilich sigue escapando Contra el balón Pide por el sector derecho El player Bellingham Bellingham coloca corto Dio para Shaw Shaw para Bellingham Toca Piacere La selección de Inglaterra Que ya hace ratazo Desde el primer tiempo Está liquidado el partido Porque fueron al descanso Ganando por tres Tanto contra cero Y ahora van cinco a uno Los británicos Que son candidatos Para muchos En esto de la Copa del Mundo Evidentemente Acá Ernesto Vargas Se golpea el pecho Como diciendo Para mí es candidato Pero Hay que ver que sucede La primera fase Parece no ofrecer dificultades De todas formas De todas formas Irán no fue medida de valor Para Inglaterra Marcó Apenas pudo Y pues hizo poco Ataque Inglaterra Balón para William Entró habilitado Toca el medio Greilich Gol Gol de la selección ingresa Greilich Allí tocaba la pelota Para Williams Que para mi gusto Como realmente Su velocidad es exuberante Entraba habilitado Llegó como puntero Zona derecha Buscó allí Levantando la vista Vio solito Por el centro A Greilich Tocó gentilmente El pase fue Dirigido para él Cuando estaba habilitado Claramente Por sobre la marcación De este número tres Azafí Vino el pase Para William Desbordó Y allí en el centro Del área Apareció Greilich Para acretar el sexto Tanto Inglaterra Seis Irán Uno A los cuarenta y cuatro Minutos del segundo Tiempo Greilich Marca el sexto Goleada En esta Primera fecha Del grupo B Informa herramientas Bueno citando El estadio centenario El arco En donde va a tener Esta pena A favor de la selección De Irán Significaría el arco De la tribuna Un duelo Entre el guardameta Pickford Golero inglés Ante Taremi Que fue el que convirtió El gol del honor Para Irán Va por su segundo Por su doblete Atención a ver si A chica a distancia La selección iraní Va a entrar Para este tiro penal Allí el player Eddie Taremi Toma distancia Hasta el límite Del área grande Pickford salta Acaricia incluso El posto horizontal Mira allí Con carrera lineal El futbolista Taremi Se agarra el rostro Va a venir este tiro penal Para la selección de Irán 6 a 1 Está ganando La selección de Inglaterra Frente Irán En el debut De ambas selecciones Taremi con este tiro penal Con pie derecho Va a disparar Este número 9 Con el penal Se terminará Este partido Allí está Taremi Respira profundo Mira al arquero Mira la pelota Mira al arquero Allí Hace como una especie De golpeteo con sus pies Tiró Taremi Gol 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 de Taremi Para la selección de Irán Arquero para un lado Perota para el otro Taremi Decreta el segundo Tanto iraní Igualmente es muy distante El nivel de uno y otro 6 a 1 Inglaterra Sobre Irán Segundo gol de Irán Segundo gol de la cochecha Del futbolista Taremi De esta selección Concentrado el centro delantero Eligió bien el palo Descuenta Irán Se pone 6 a 2 Larga la distancia La verdad que el número 9 Convierte los dos goles Este de penal Más que el honor para Irán Muy superior Inglaterra Que es man es Que es man Informa